Música Continuamos con Expedición TRT En esta ocasión nos vinimos a conocer el área del Pacífico Central Exactamente en Playa Hermosa Jacoco, Cerrica Vamos a visitar Hotel El Tramonto Así que los invito a quedarse con nosotros y disfrutar de este bello lugar Música En este hotel aparte de disfrutar de las cómodas habitaciones que tienen vista al mar También puede deletar su paladar con un restaurante tipo italiano Que se encuentra acá con una comida deliciosa Usted tiene que venir a probarlo porque está muy recomendado Música Playa Jacoco, una de las playas más visitadas por todos los turistas Ya que presenta olas espectaculares para hacer cualquier deporte acuático Especialmente para el surf Hoy los invitamos a conocer el Hotel Club del Mar Frente a esta hermosa playa Así que vamos para ver que nos ofrecen Música 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 En este momento me encuentro en el acceso hacia la playa En donde usted pueda disfrutar cualquier deporte acuático O simplemente relajarse con el sonido del mar Así que no lo piense más y venga y disfrute de esta gran experiencia Que le ofrece el Hotel Club del Mar Música Música Aquí me encuentro en el Hotel El Colono En compañía de Silvia Rivera Quien es la gerente y nos va a comentar acerca del lugar Bienvenidos Nosotros estamos en Playa del Coco Tenemos 32 habitaciones para que puedan disfrutar en familia A un precio super especial Planifique sus merecidas vacaciones o un fin de semana Y permítase tiempo de calidad para su familia Hotel El Colono es su estancia en el Coco Además tenemos nuestro jacuzzi con capacidad para 10 personas Tenemos cancha multiusos, de baloncesto, voleibol Música 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 Continuamos con más de Expedición TRT En esta oportunidad nos vinimos a conocer Hotel Colonial Ubicado en la capital de Costa Rica, San José En la zona cívica nacional Muy cerca de los principales centros de interés turístico Para que usted venga y conozca con nosotros Música Música Esta casa de arquitectura neocolonial Fue construida en 1945 Los detalles en sus maderas Que han sido trabajados por los mejores artesanos de la época Y los hierros forjados Son lo que le dan el estilo neocolonial Y se mantiene hasta el sol de hoy En la transición de casa a hotel Música Una de las características que podemos resaltar de este hotel Y que es difícil de encontrar en otros hoteles de la capital Es esta área acogedora de la piscina En donde usted puede refrescarse por un rato O simplemente tomar el sol bajo el efecto relajante del agua En la terraza del Hotel Colonial Usted puede aprovechar para descansar O para conversar con sus familiares O compañeros de viaje Incluso podría aprovechar para hacer unas charlas informativas Para grupos turísticos Música Nuestros jardines y patios internos Se vuelven el marco perfecto Para que su actividad sea tan íntima y acogedora Como usted lo desea Realizamos eventos personalizados Hechos totalmente a su gusto Para que junto con sus invitados Pase en un momento muy agradable y tranquilo Expedición TRT Le recomienda ampliamente visitar Hotel Colonial Un lugar mágico en el pleno corazón de la ciudad En Expedición TRT En Expedición TRT siempre buscamos las mejores opciones Para que usted disfrute de sus vacaciones Y tenga momentos inolvidables En esta oportunidad estamos en Ecoglide Arenal Park Un lugar lleno de naturaleza Adrenalina Y mucha diversión Así que vamos a la aventura En esta caminata Y nos ha mostrado todas las especies que podemos encontrar En especial esta cigarra Que está bastante hermosa Y ruidosa El Hotel Gaia Es un hotel sorprendente Y en este momento me encuentro con Sandy Schmidt Quien es la gerente del mercadeo Y nos va a contar un poco acerca del concepto del hotel Bueno, Gaia básicamente es un hotel de cinco estrechas Aquí en la zona, en la preciosa zona de Manantonia Es un hotel boutique El Hotel Gaia Ha tenido la delicadeza de pensar en cada detalle Para que usted descanse Como si fuera un rey Es por esta razón que la ropa de cama Es hipoalergénica En algodón egipcio Y con espumas en los colchones viscoelásticas Para que su experiencia sea incomparable El Hotel Gaia Tiene para usted el restaurante La Luna Un restaurante de corte internacional En donde usted puede disfrutar De un delicioso desayuno Brunch, almuerzo O también servicio en la habitación Tiene una hermosa vista al océano pacífico Y también puede disfrutar De la vegetación y de la flora y fauna Que tiene la reserva de Manuel Antonio San Carlos está lleno de paraísos naturales Y Arenal 1968 es uno de ellos Ubicado en las faldas del volcán Arenal Usted vivirá una experiencia llena de naturaleza y adrenalina Así que vamos a conocer que nos ofrece Estamos en la cafetería de Arenal 1968 Tiene una vista increíble El volcán lo tenemos súper cerca Tenemos la vista de la laguna Sonidos de la naturaleza La brisa Es un lugar que usted debe de venir Y aprovechar y conocer Gracias a Expedición TRT Costa Rica es perfecta para sus viajes de negocios o vacaciones El Hotel Parking se encuentra a tan solo tres cuadras del Paseo Colón La avenida principal de la ciudad de San José Los invito a conocer que tienen para usted Que bueno que les haya gustado el recorrido que hicimos por el Hotel Parking El hotel tiene mucho más para usted Así que no lo piense más y haga su reservación Continuamos con más Expedición TRT Nos venimos a África Safari Adventure Park Un parque renovado que usted no se puede perder Acompáñenos a conocerlo Este es un parque único en el país Con animales exóticos traídos del África Que se han adaptado a las pampas de Guanacaste Para brindarnos una experiencia única Entrar y ver libres en su hábitat a las hermosas cebras Que hasta puede acercarse a darle de comer Jirafas y animales que usted nunca se imaginó Poder tenerlos tan cerca Es algo incomparable África Safari Adventure Park es más que animales exóticos Nos adentramos en esta propiedad Para disfrutar de senderos y naturaleza Que nos llevaba a una increíble sorpresa La brújula nos trajo a Cayo Coral Y en esta oportunidad haremos snorkeling Bajo estas aguas cristalinas Aprovecha la oportunidad que le ofrece la brújula Con estos paquetes Para que vengan y tengan esta experiencia inolvidable Quiero estar contigo en una playa azul Oyendo vos a Nova y tú Dejándote besar Hola, me encuentro con Kenneth León Él es nuestro guía de Costa Rica en sus manos Cuéntanos un poco acerca del lugar Ahorita estamos ubicados en la playa Rana Roja Se debe el nombre Y es que nos lo recomiendan todas las personas Acá tenemos un grupo, una familia que nos acompañan Y queremos saber cómo ha sido la experiencia Excelente, playa, naturaleza Pura vida Definitivamente tienen que aprovechar La oportunidad que nos ofrece la brújula En este momento con los tours Y las ofertas que nos podemos encontrar Para venir de para acá Hoy la brújula nos ha traído a Hotel Haciendo Gachipelín Aquí en Guanacaste Si usted y su familia son amantes de la aventura Adrenalina y naturaleza Definitivamente este es el sitio en donde usted lo va a encontrar Bueno, ya estamos listos Ahora sí cuéntanos cómo es el recorrido Ahora sí, vamos a caminar por acá 100 metros Vamos a hacer 7 cables 2 cables de árbol a árbol Luego entramos a la parte del cañón Vamos a hacer rappel Escalada Tarzan swing Vía florata Puente colgantes Bueno, definitivamente va a estar muy entretenido Así que acompáñenos a disfrutar de esta experiencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!